La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANU-RD, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, y su institución hermana, la Global Foundation for Democracy and Development, con el apoyo institucional de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de la práctica e implementación de los simulacros educativos, busca llevar a la comunidad iniciativas que ofrezcan a la juventud una mejor comprensión de los temas sociales que fomente la solidaridad al tiempo que promueve la investigación científica y el desarrollo personal e intelectual. A estas iniciativas se suma por tercer año consecutivo la Conferencia Modelo Dominicano del Sistema Interamericano, MODOSI 2013, con la que se pretende capacitar y empoderar a la juventud dominicana mediante el ejercicio de simulación de instituciones del Sistema Interamericano y de la Organización de Estados Americanos, OEA, siendo el principal foro político del hemisferio, buscando de esta forma expandir los horizontes y las oportunidades de los jóvenes, familiarizándolos con la labor de la OEA. Es una gran oportunidad para que los jóvenes se desarrollen, para que se descubran a sí mismos, descubran el talento que tienen y se motiven a seguir consiguiendo oportunidades, abrirse puertas por ellos mismos y a contagiar a otros jóvenes de ese entusiasmo por conocer qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en la región y cómo todos nosotros podemos aportar a buscar soluciones a estos grandes desafíos. MODOSI inicia con la elección de su secretario general, quien funge como la máxima autoridad del evento. En esta oportunidad, luego de la presentación de la propuesta del plan de trabajo, el Cuerpo de Voluntarios de la ANU-RD eligió al señor Abel Torres para ocupar dicha posición. Esta constituye en sí misma una plataforma idónea para emular los trabajos que desarrollan los organismos del sistema interamericano y de tal forma dar promoción a los objetivos de consolidar la paz, la seguridad, el bienestar, la inclusión y el desarrollo de todos los estados americanos. A fin de preparar a los estudiantes para lograr el éxito de su participación, ANU-RD diseña un conjunto de actividades, entre ellas los talleres de capacitación, donde se les prepara acerca de las reglas de procedimiento, los temas específicos de la Agenda del Sistema Interamericano, todos directamente relacionados, la Agenda Interamericana, relaciones internacionales, diplomacia e instituciones del sistema interamericano, entre otros. Modosi 2013 contará con la participación de más de 300 estudiantes de instituciones de educación media y superior de la República Dominicana, quienes protagonizarán la simulación de distintas instituciones regionales en un ambiente de diplomacia y cooperación, donde debatirán sobre los temas más relevantes de la Agenda Regional e Internacional bajo el asesoramiento de diplomáticos y expertos de organizaciones regionales y de la Academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!